No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. no hubiera sido mi padre. Para pedirte que me perdones y me des la oportunidad de remediar mi robo. ¿De dónde sacaste ese? Ese es mi seguro de vida. Todos a nombre de tu papá, Benjamín. Y el dinero que se depositó, se depositó. ¿Eso quiere que le diga la verdad, señora? Yo no quise herirlos. Ustedes eran como una familia para mí. Yo lo único que quería era escapar, salvarme, nada más. ¿Escapar de qué, por Dios? ¡Él es Martín Santoro! ¡Martín! Mírame a los ojos, canina. Mírame a los ojos. ¿Estás enamorada de Ramón? No sé. Si de verdad estuvieras enamorada de Ramón. ¿No estarías aquí conmigo? ¿No estarías aquí conmigo? Adriano Ferrer y toda la gente de ese barrio necesita saber la verdad. Espero que algún día sientas un poco de remordimiento por esta mentira y por tantas otras cosas que no me puedo ni maquinar, mamá. ¿Te fregaste? Porque resulta que yo soy parte de la investigación de este caso y me pidieron a mí, a mí, que descubra quién son estas personas que estaban en la fachada de la agencia de Araceli. Ahora sí te van a atrapar y te van a meter a la cárcel a vos y a todas tus amigas delincuentes. ¿Qué me hubieras dado en adopción o que me hubieras dejado en Colombia antes de tener que decir en mi trabajo que tengo una madre? ¡Algúntate! Esta es la primera y última vez que me pegaste. No veo la hora de irme desteñido de vernos. ¡No es decir! ¿Qué te gustaba? ¿Que querías estar conmigo? ¿Que querías algo serio? Hasta me dijiste que ibas a dejar las drogas y solamente me viste la cara. Oye, a ver, estaba confundida. Sí me gustabas de verdad, pero la verdad me enamoré de Salvador. ¡Claro que no! Eso no es amor, sino un par de drogadictos que comparten pastillas. ¿Me puedes soltar? ¿Qué me están asustando? Eres una hija de papi muy caprichosa. Ayer fui yo. Hoy se te metió a la cabeza, Salvador, y mañana seguramente será otro. Eres un amparo. ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta? ¿Te gusta Salvador porque todo le vale madres? Pues a mí también todo me puede valer madres como la ves. Ay, puti, 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 puti. Es que... Ay, qué bonito. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que vos sos la mujer de Manuel y yo... Yo no soy la mujer de nadie, entienda, muñeco. Sara es la mujer de Manuel. Vení, Pepito. Vení, Pepito. Pepote, ¿qué es todo eso? Venga, venga, vamos a guardarnos un secretico bien rico entre este yo y nadie le va a decir a nadie, ¿sí? ¿Cuál? Ay, haceme la caridad, vení, que ya no aguanto más. ¿Ah, sí? Vení. ¡Yo! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego a decir que nos juegan de las pelas! ¿Ah? ¿Y qué le van a decir a la señora Sara? ¿Qué le van a decir, Cap? ¿Qué? ¿Qué? Cuál es el lugar de esta vida. Y te voy a darme, mamá. Mamá, es lo único que me queda, mamá. No te vayas, por favor. No te vayas. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Camila, chau! ¡Camila, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!